Dígame amor, lo quiere así mi corazón Hoy que estás entre mis brazos ya no pienses que me iré sin ti Te daré cada beso, de cariño y un consejo Y con tierno embelezo a tu sueño velaré Dígame amor, lo quiere así mi corazón Yo te adoro, tú me quieres y por eso no me iré sin ti Y aunque pase lo que pase, el destino es el destino Más quien podrá a nuestro amor atormentar Sígueme amor, lo quiere así mi corazón Hoy que estás entre mis brazos ya no pienses que me iré sin ti Te daré cada beso, de cariño y un consejo Y con tierno embelezo a tu sueño velaré Sígueme amor, lo quiere así mi corazón Yo te adoro, tú me quieres y por eso no me iré sin ti Y aunque pase lo que pase, el destino es el destino Más quien podrá a nuestro amor atormentar Y que pase lo que pase, el destino es el destino Y que digan lo que digan, pero tú me seguirás Y que pase lo que pase, el destino es el destino Y que digan lo que digan, pero tú me seguirás Más quien podrá a nuestra esposa Gracias.